Yo mencionaba que esa década de los años 70 en Santa Marta, gracias a ese festival estudiantil del Liceo de León, ahí surgieron muchas figuras, vamos a hacer como una remembranza, mencionemos al POR, no sé, usted va diciendo uno, yo de pronto me acuerdo, que ya han pasado 50 años tal vez, ¿quiénes están vigentes o quién podríamos destacar o nombrar así de cantantes de esa época? Estamos hablando por decirte, a ver, gracias. A ver, gracias, claro, era una familia, era uno morenito, es flaco, a ver, gracias, una familia. A ver si la memoria no me falla, pues hay gente de Mario Mendoza que sale posterior, Álvaro González también, había un gallo, Javier Gallo, Javier Gallo creo que también. Vivo en Santa Marta, incluso un hermano de mi señora, Mari Zaguay, José Zaguay, él también participó en el festival del Liceo de León, mi esposa también, ella hacía sexto bachillerato en el Liceo de León, en esa época, en el año 70, y ellos organizan el festival de la canción, ella me contó la historia, y ellos participó en ese festival, imagínate, y hoy día es mi esposa, la adoro, la quiero, y me ha faltado. También canta, debe ser en su vida. Sí, claro, y cantar, yo hice una de las canciones en un disco de los pasados, la invito yo, mi amor, cantemos una canción de los dos, la invité y cantamos una canción de Juan Cabrero. ¿Y por qué se acabó ese festival y cuándo? No me digas más, hermano. Yo me fui de Santa Marta en el año 73, y después de ese festival del 70, siguió 71, 72, 73, 74, creo que duró como unos 8 o 9, 8 años más o menos, yo perdí pista. Sí, hasta el principio de los 80. Sí, correcto, yo perdí pista sobre eso, y pues obviamente en esa época no, sino el teléfono normal, celular, para cuándo, para uno poder al tanto ser, perdí pista. Entonces yo vi vacaciones en Santa Marta, siempre en diciembre para visitar a mi papá. Bueno, hace días estuve leyendo en las redes sociales un comentario, alguien mencionó ahí, Alfredo y Álvaro, ¿por qué ustedes dos no se unen y reviven? Porque ustedes son, digamos, la bandera de esta música romántica samaria, ¿será que hay posibilidades de volver a revivir el festival de la canción? Eso lo han querido, mira, Manuel, lo han querido hacer muchas personas de Santa Marta. Eso repaque tiene, es muy difícil. Primero en esa época que estuvieron pensando, todavía no estaba inaugurado nuevamente el Teatro Santa Marta. El Teatro Cajamar no existía todavía, estoy ganándote de hace unos 15 años, 15, 20 años que querían hacerlo. Bueno, pues yo no sé, la verdad que yo, 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 por mí, ojalá se pudiera hacer nuevamente ese festival. Difícil, pero no, o sea que en la vida no hay nada imposible. Pero vale la pena como retomarlo ahorita, de pronto, con participación de, digamos, del gobierno, si es el caso, que participa con la cultura. Yo no creo que hacer un festival de eso es complejo, pero por la cuestión de que se dice dinero, capital, el lugar, los músicos, y no sé, y tendría que ser estudiantil para continuar y fomentar eso. Eso podría ser, tratar de... ¿Será que la nueva generación, la nueva generación estudiantil ahora sí se le anide a cantar como en esa época? Porque esa fue una moda que hubo y era muy romano. La música romana, bueno, no había ese bunca y ahora de merengue, de salsa, de eso, pero eso, los armarios, yo, yo estando joven en Santa Marta, eso se hacía los sábados por la tarde. Es correcto, así es. Ahí veía como a la una, a dos de la tarde. No, no, a las tres. A las tres, a las tres empezaba. A las tres y media, cuándo a la tarde, ya estaba en la venta. Exacto. Duraba el pollo, el pollo qué, el pollo. Pollo Ávila. Ávila. el vive en Cali. Ah, sí, yo recuerdo que era el presentador y arrancaba Román, muy bonito esa época en el Liceo Celedón. Bueno, lastimadamente, pues eso se acabó. Oiga, y entonces, ¿a usted le han hecho reconocimientos en Santa Marta o en Colombia? Mírate, interesante esa pregunta tuya. ¿En Santa Marta no ha recibido ningún reconocimiento? No. Ah. Nunca. Pues, pues, sí he tenido reconocimiento, digámoslo, de la revista Tairona, lo tuvo Carmen Azar, el año pasado, cuando hizo un artículo que sacó en su revista a raíz de mi participación en La Voz Senior en 2021, que quiso, digamos, invitarme a contar un poco de historia, que le contara todo lo que es la parte de la participación por Santa Marta como tal, en ese festival. Sí. Y no solamente ese festival, yo estuve en el festival de Buga, también, yo ocupé segundo lugar en el festival de Buga, bueno. Pero, vamos a entrar entonces a La Voz Senior, ese festival se llevó a cabo en 1900, ahora, hace dos años, en el 21, fue así. Sí, correcto. Ok, ¿eso cómo se dio? O sea, ¿usted cómo tomó la decisión o cómo fue esa participación? Mírate, fíjate curioso, estaba yo en mi apartamento en Santa Marta, en el Rodero, en el Playa Saquero, y me llama Luis Eduardo Bello, mi primo, el pediatra, me dice, Peyo, mira, por televisión están sacando una, en Caracol, están sacando una publicidad y que era Voz Senior. Digo, no, ¿cuál es Voz Senior? Será la Voz. Yo nunca había escuchado la voz, será, esto está equivocado. No, para mayores de 60. ¿Cómo mayores de 60? Mira la propaganda. Y el hermano, mira la propaganda y dice, mierda, mayores de 60, aquí estoy yo. Sí, claro. Mierda, en la radio. Me escribí, la publicidad salió hoy y al día siguiente me escribí. Oígase bien. Era así, por línea. Así, no, sí, no por línea, porque en esa época es pandemia. Pandemia. Ok, me escribí en mi computador, me escribí, hice todo lo que tenía que hacer, mandé un video y me llamaron por teléfono. Ok. Me llamaron de Caracol, que estoy pronto, para una charla, lo hemos seleccionado, para poder seguir en el proceso. Ahí no habían comenzado nada para seguir en el proceso. Ese proceso duró, te voy a decir, abril, mayo, julio. tres meses, ese proceso. Y todo de Santa Marta, como ya estábamos en pandemia, no nos podían traer a Bogotá, para ese momento, para esa elección. Y todo se le hizo a través del internet. Me entrevistaron, mandé videos, me hicieron pistas, tuve entrevistas con abogados, tuve entrevistas con músicos, tuve entrevistas con presentadores, tuve entrevistas con un mundo de gente, este todo un proceso, yo siento, demasiado filtro, para que ellos le dijeran, don Alfredo, ha sido seleccionado, para participar, en la audición a ciega. Todavía no hay muy buena, en la audición a ciega. Sí, sí. Listo, me llevaron, llego a Bogotá, me reciben aeropuerto, llego al hotel, ¿se puede decir al hotel? Era aquí, en la fontana, en la gente del uniceno. Ah, correcto, ahí llegamos, a ese hotel. Y, listo, empiezan los ensayos, con unos profesores magníficos, los aprecio, los quiero mucho, Jannexi Alfonso, que es la esposa del baterista, Ángela Mar, también, que tuve como entrenadora, también, César Escola, también estaba, ahí nos tocó, como entrenadores, básicamente, a mí me tocó, Ángela Mar, y me tocó Jannexi Alfonso. Y, ensayamos para, para la primera canción, que había que cantar, en la audición a ciega, esa era, te quiero, te quiero, que fue la que canté hace poquito, ¿de acuerdo? Me hicieron los arreglos, muy bonitos, y eran canciones corticas, para ver, son canciones cortas, de dos minutos, dos minutos diez, correcto, como tal. En fin, participo, en la audición a ciega, y tengo la fortuna, de ser seleccionado, por, Natalia Jiménez, y por, Jesús Navarro, con Cepeda, no se volteó, correcto, en ese sentido, se voltearon ellos dos, y, se dice Cepeda, bueno, ya aquí, este seleccionado, por ellos dos, y cuál de los dos va a elegir, entonces, elegí a Natalia, porque me gusta, Natalia Jiménez, me gusta el estilo, que ella, que ella canta, canciones románticas, canciones bonitas, de México, bueno, entonces, usted cantó, la primera vez, fue, te quiero, te quiero, fue la primera canción, entonces, participo, estoy en la audición, la dijo a ella, como ya entrenadora, para todo el concurso, ingreso a él así, a la Bocinio, esa es la puerta de entrada, y ahí es otro paseo, y se quedó mucha gente, correcto, mira, porque eran seleccionados, tres mil personas, de todo el país, pero, a Bogotá fuimos, para la audición, de la Bocinio, noventa, noventa, para quedar, ¿cuánto? treinta y seis, bastante, imagínate, treinta y seis, un concurso fuerte ahí, bueno, entonces, cantó ahí, que lo vimos hasta que, lloraba de la emoción, que pasaba ahí, eso fue emoción, pues, mírate que, cuando canto en la audición a ciega, termino de cantar, y me da ese sentimiento, por llorar, eso me salió del alma, sí, claro, llorar para mí, para mí fue emocionante, te lo digo, y, pues, obviamente, esa fue la puerta de entrada, ya después, fue la segunda etapa, que fue, la super batalla, me toca con un muchacho, de, de, de Buga Valle, tuve la fortuna, de ser seleccionado, por Natalia, y seguí, para la otra ronda, me tocó, con nada más, con nada menos, que con, Gavino Campini, mi gran amigo Campini, me hice amigo de él, muy buen amigo Miguel, y, me toca a él, en los tocados, eso fue una pelea, apoyo limpio, y, que canción, yo canté, en la segunda canté, usted es la culpa, correcto, en la tercera canté, ay, hombre, entonces hubo tres intervenciones, no, yo canté cuatro veces, cuatro veces, cuatro veces, eh, canto una canción, de Luis Miguel, no me acuerdo ahorita, no se viene en la mente, de Luis Miguel, sí, yo le, yo le, me seleccionó, para ese, ese knockout, con, Gavino Campini, me selecciona, nuevamente, por tercera vez, en Natalia Jiménez, y voy, a la semifinal, que quedamos tres, en cada grupo, quedamos tres, quedó, quedé, quedó un duesto, de, quien vaya, quien dio, eh, eh, quedó, eh, la que ganó, mi gran amiga, eh, María Nelfi, correcte, María Nelfi, que fue la que, la que seleccionó, Natalia, para llegar a la final, ahí se, ahí se, ahí se terminó la pandemia, pero tuve la fortuna de cantar, en la, en la, eh, en la semifinal, con la ganadora de la Bosquín, que es, eh, una niña de, sí, la niña esta, ella es María Liz, de Soledad Atlántico, que ella ganó, ese año en la Bosquín, ahí participó a nuestra amiga, creo que falleció, Aide Barros, ah, sí, perfecto, ella fue finalista, sí, finalista, ella fue del grupo de, eh, Cepeda, sí, y todos confiamos que iba a ganar, bueno, en fin, a la final, eh, terminaron, Jesús Navarro eligió, Emeterio, sí, era un estudiante de, perdón, profesor de, de Cartagena, María Nelpi, que la eligió, eh, a Natalia Jiménez, y, eh, Cepeda, eh, Andrés Cepeda, eligió a la difunta, eh, amiga nuestra, sí, claro, Aide Barros, sí, oiga, entonces, usted ahí cantó, eh, usted, usted es la culpa, ¿qué le parece que hacemos un fragmentico aquí, como para, claro, claro, no vea, un poquito improvisado, pero vamos a intentar, bueno, ah,